En el sur resplandor, los finares de la tierra rendían guardia eterna de honor. Y en el anoche de samblar, un manto de mil lucheros, venía a leer a su casa. En el eterno sal puerto, ponía el sol a morir, besos de fuego y de sangre, en la senda desvaída de la tarde abundante. Hay un tronón y un altar para ti, santo bendito, clavado a golpes de amor en el alma de tus hijos. Dejen de nuestros cantar, que aunque estruen el sufrir, pasan a la sufrir, que hagan vivir y buen vivir, darle al sufrimiento al. De esta etapa y de oración, que no lo has puesto en los cielos, que es la gloria y salvación. Por el mundo que destina sangre de odios y rencores, por lo que ya es sin cruces, sin anto y sin oraciones. En el anoche de ma cope con el noche de los cielos, que es la gloria y lagason en la pase. a nuestras almas de Dios, un manso puerto de amor, y bendita al sacerdote, bendita al Señor. Bendito sea nuestro amor, bendita sea nuestra canción, bendito sea el asamblea, bendito sea el nombre de Dios.